Una bonita selección, algo para que se refresque Mi tesoro Nada me importa Cuando me besas De todo mi olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Saludos Saludos Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Mi tesoro Por eso grito Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro 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 Que tú eres mi tesoro